Ok, continuamos con otra canción más para todos ustedes, así que esta serenata es para todos los compañeros que van a cumplir años o los que cumplieron este mes, vamos a cantarles la canción Ento Día Y así toca el grupo musical de la delegación Nuevo León, sí señor Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentre gustoso, en tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perdure en tu mente, le pondremos un laurel en la frente, y ahora escuchas y perlas del mar Dios bendiga este día bendoroso, y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de canto Al saber que hoy en día te causando, Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso, dos amigos, dos parientes y yo Bravo, sí señor, en tu día para todos ustedes